¡Eso es vida! ¡Eso es de la humanidad! ¡Están ciertos! ¡Eso es de la vocación! Estamos listos, tú y yo para matarnos los dos por el mundo Si se abre todo, se caen Están corriendo los demás, están rodando si es posible ¡Con seguridad! ¡Es una mala condición! ¡Eso es tu nuevo sistema! ¡Es una nueva reinclusión! ¡O tal vez sólo sea suprema! ¡Eso es que mi papá debe pegarle a tu papá! ¡Porque en la mesa no cabemos todos! ¡Salvo a Dios de muerte, el conductor o presidente! ¡La atención funciona del mismo modo! ¡Nadie te puede ayudar! ¡Nadie tiene tiempo de reclamar! ¡Sólo algo todos quieren en común! ¡Sólo algo de la guerra casi en todo el mundo! ¡Quieren dinero! 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 No tiene la cabeza ni encerar Como el doctor no sale de su casa para sanar Mi verdad es un hueso, es como lo de un hueso Hoy si te está el mayor, pare mi reloj, por favor Nadie te puede ayudar Nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos quieren en común Solo algo es la reina casi todo el mundo ¡Quieren dineros! ¡Quieren dineros! ¡Gracias!